Ley de la atracción día 46 Supera el sí, pero Superar el sí, pero es superar tus propias contradicciones. Cuando te dices quiero tal, pero, está indicando que existe una contradicción en ti en relación al logro de tu sueño. Ejemplos comunes Quiero más clientes, pero no me gusta vender. Quiero ser millonario, pero tengo miedo a que me roben. Quiero mi casa legal, pero no quiero vivir solo. Quiero tener éxito, pero no quiero ser famoso. Estas contradicciones crean bloqueos mentales, y si hay bloqueos en tu mente no atraerás lo que deseas. Tus sueños deben ser coherentes y debes sentirte en paz con ellos cada vez que estés haciendo algo para atraerlos. Muchas veces los sí, pero son los frenos que te pones para atraer tus sueños, ya que tu mente siempre intentará protegerte. Seguirá la programación que tú le des, tanto si es buena como si es mala para tu gusto. El subconsciente solo ejecuta.